10 accidentes de tránsito, de los cuales existen 8 heridos. Se ha procedido a la retención 67 vehículos, 17 por accidentes de tránsito, 20 por condiciones técnico-mecánicas, 18 vehículos por transporte informal, 5 por no presentar la revisión, 4 vehículos por conductores en estado de embriaguez y 3 vehículos en mal estacionado, en total 67. Y personas retenidas tenemos 4 por estado de embriaguez, accidentes de tránsito, 2 personas, en total 6 personas que se han procedido a la retención. Sigue como principal causa en el mes de enero dentro de los accidentes de tránsito, está el conducir en estado de embriaguez, con 7 de los accidentes que se dieron, y conducir en exceso de velocidad, que es la segunda causa que también nos preocupa.